Somos de la técnica de asistencia administrativa y nos vamos a hablar sobre la atención al cliente. ¿Por qué tanta atención al cliente? Pues porque depende como el trabajador trate a su cliente, es la imagen que le deja la empresa. Y pues si le deja una buena imagen, hace que la empresa resalte y así sobresalga pues entre muchas empresas. Bueno, pues ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo se debería y cómo no se debería tratar a un cliente. Buenas, buenas tardes, bienvenido a nuestro picholado, aquí están. Me pregunto, ¿cuántos de nuestro lado? Tenemos a $7,000. ¿En qué ingredientes trae el picholado? Trae bastantes frutas, mango, fresa, sandía, etc. Pero es que la verdad no tengo tanta dinero para eso. Pues tenemos el mini que vale $4,500 y trae los mismos ingredientes. ¿Tendrá el maracomango? Sí, tenemos a $5,500 y a $3,500. A este tipo de cliente se debe tratar con paciencia, darle confianza y no perder el control. Ahora en el siguiente video van a presenciar cómo no se debe atender a este tipo de clientes. Buenas. Buenas, a la orden. Bien, voy a dar la lista. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuál es el precio? No, la verdad no veo bien. ¿7,000 pesos? Sí, ¿y qué trae? Pues lo que ve en la foto. No, pero no tengo plata para eso. ¿Para qué preguntar? ¿No hay plata? ¿Y qué sepan todos esos? $2,500. ¿Y qué trae? Pues lo que ve en la foto, hermano. ¿Pero tú qué tienes? Pues tú me atiendes así. Pues no sabes qué hay que puede leer en el poste. Como acaban de ver en el video anterior, mi compañera no trató al cliente de una manera adecuada. Lo trató agresivamente, no fue paciente y pues perdió la calma. Animate a estudiarla. Técnica asistencia administrativa en la institución SENA.